Como parte del programa de voluntariado internacional de Corporate Service Corp, un equipo de especialistas internacionales de IBM presentaron los resultados de la consultoría gratuita que realizaron organizaciones peruanas sin fines de lucro, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de sus capacidades estratégicas y técnicas. Las instituciones seleccionadas fueron el Ministerio de Salud, The Nature Conservancy y la Asociación Civil Transparencia, quienes contaron con un mes de asesoría gratuita dictada por 10 colaboradores de IBM provenientes de países como la India, Estados Unidos, Malasia, Australia, Vietnam, China, Noruega, entre otros. ¿En qué consiste el proyecto que desarrollaron con IBM? Transparencia tiene una misión que es fundamental, que es promover la democracia. Y para ello necesitamos llegar a un público masivo y también a un público más selectivo, si se quiere, formadores de opinión, políticos, autoridades, candidatos, candidatas. Pero también a el amplio público que diríamos forma parte de aquel que vota o que ejerce una labor de control sobre los actores políticos. Y las redes sociales consideramos ya desde hace un tiempo son una herramienta valiosísima para cumplir esa labor. Pero no lo hemos estado haciendo de una manera adecuadamente planificada. Lo hemos ido haciendo cada vez más. Ahora lo que le pedimos a IBM y es lo que IBM nos ha proporcionado es un planeamiento estratégico y mejores herramientas para optimizar el uso de las redes sociales. Ha consistido en la cooperación que ellos nos han brindado para elaborar un plan de trabajo, un plan estratégico de trabajo en relación a lo que denominamos la pesca sostenible en el país. Como ustedes saben, el nivel de desarrollo de la actividad de los restaurantes ha crecido notablemente como resultado de lo que llamamos la revolución de la comida, de la cocina de nuestro país. Esto se ha traducido en una mayor demanda particularmente por la pesca, por todos los productos que provienen del ámbito marino y no solamente marino sino también de los reyes. Este incremento en la demanda, si sigue en esta tendencia no sostenible, llevaría a que aproximadamente en nueve o diez años la cantidad del producto disponible para consumir este producto va a caer de manera significativa. Por lo tanto es indispensable trabajar en una propuesta que permita la extracción del recurso de una manera sostenible y esto es posible. Es posible establecer normas, regulaciones que hagan posible que sin afectar, por ejemplo, la prosperidad de los pescadores artesanales, se pueda hacer de que esta extracción de recursos sea sostenible en el largo plazo. Bueno, el voluntariado de IBM nos ha ayudado a desarrollar una hoja de ruta para desplegar el plan del Registro Nacional de la Historia Clínica Electrónica en el Perú. El Registro Nacional de la Historia Clínica Electrónica corresponde a una ley que en este momento esté en un proceso de reglamentación de esa ley y que el objetivo que tiene es poder vincular a todas las historias clínicas electrónicas que los peruanos y peruanas tenemos en los diferentes hospitales donde nos atendemos. Si bien es cierto que actualmente no existen muchas historias clínicas electrónicas, la mayor parte de ellas está en el papel, con el desarrollo de la Internet, de la tecnología, en pocos años habrán muchos establecimientos de salud que van a contar con sistemas de historia clínica electrónica. Y en ese momento, como nuestro sistema es fraccionado, es decir, yo puedo tener una historia clínica en salud, también la puedo tener en un hospital del Ministerio de Salud y en una clínica. Y si me atiendo en una clínica o en un hospital del Ministerio, a través de este sistema, esta plataforma, va a permitir buscar mi información electrónica de historia clínica que yo tenga en los otros hospitales donde me he atendido y hacer única la historia clínica electrónica.